Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el programa número 2428. En esta ocasión viajaremos a la ciudad de Oslo, año 1972, donde las blancas eran conducidas por Engord y de negras Lunin. Bueno, en esta ocasión, turno de las negras, los dejo pensar un poquito y después por supuesto comparamos nota. Muy bien, espero que lo hayan podido solucionar, que se hayan tomado su pausa, su tiempo frente al tablero quizás. Bueno, vamos a encontrar el motivo táctico, el motivo táctico de la posición. El primero que nada, buscar la pieza que está en el aire, que es el caballo de C5. Ustedes me dirán por qué pieza en el aire, si está solamente atacado, no solamente tres veces, mejor dicho, tenía que haber dicho si está bien defendido. Pues sí, está bien defendido por el caballo de B3, por el alfil de E3 y por supuesto por la dama de F2 también, ¿verdad? Atacado tres veces, defendido tres veces, quiere decir que esa pieza está en el aire, porque cualquier pieza que deje de defenderlo, ¿sí? El caballo, la dama o el alfil, son piezas vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, cualquier toquecito que podamos hacer sobre una de esas piezas, la posición de las blancas decaería totalmente. Por el momento no parece haber nada, hasta que empezamos a fijarnos en la diagonal A7, F2, G1, donde vemos que está la dama ahí en esa misma diagonal, pero ¿qué nos está molestando para poder hacer una aclarada ahí relativa contra la dama? Pues eliminar el alfil de E3. El conductor de las negras se percató de dicho suceso y jugó D4. Obliga a las blancas a comer delfil para mantener su caballo defendido. Y ahora, tras caballo por D4, dama por D4, se ve que la clavada es terrible, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué falta para comer en C5? Pues, siempre que hay una clavada aumentamos la presión, en este caso no se puede llevar ninguna pieza para aumentar dicha presión sobre el caballo de C5, pero sí se puede eliminar una de sus piezas defensoras. Entonces, las negras jugaron alfiles ahí, y en este momento, ¿saben qué? Las blancas abandonaron. Y ustedes miran, ¿por qué? Si puedo defender, la amenaza es terrible, no solamente alfil por caballo, sino que más todavía, llevar el alfil a D5 y dar ese terrible hack en esa gran diagonal. Así que, única para defender todo, sería alfil C4. Pero, ahora, otra vez, la dama está esclava de la defensa del caballo, eso se aprovecha con un movimiento como torre a D8, desviando a la dama de la defensa del peón de C4. Por ejemplo, supongamos que jugamos dama D3, para mantener la defensa sobre el caballo de C5, pero después de alfil por C4, se renueva la amenaza de alfil D5, o de alfil por D3, y bueno, también, si vamos al caso, también alfil por F1. Entonces, ante tantas amenazas, las blancas van a perder material, y por eso decidieron el abandono. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, como para comenzar la jornada, y bueno, aquellos que quieran, como siempre, pueden compartirlo con sus amigos, en las redes sociales, darle un like, y por supuesto, suscribirse al canal. Les mando un abrazo grande, que pasen bien, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!